¿Qué está llevando a cabo en este caso las preinscripciones? ¿Qué tal? Sí, gracias a Dios hemos tenido muy buenos resultados, muy buena respuesta, que es por eso que acudimos a los medios para informar que aquellos que están interesados hagan la preinscripción, ya que se ha solicitado o se está tramitando una nueva división de primer año, por eso como los cupos se están cubriendo con la preinscripción, si está, repito, la intención, ya que vamos a tener la posibilidad de otra división, entonces de pronto tener en cuenta que son hasta mañana. Bien. ¿Cuántos cursos de primer año tienen hasta el momento? Actualmente tenemos cuatro divisiones. ¿Se sumaría una más? Se sumaría una más. Hasta ahora se calcula que de acuerdo a las preinscripciones se hace una... lo que se evalúa eso, entonces se presupone con las inscripciones de diciembre y las de febrero, que por la cantidad de alumnos solicitar una división más, entonces por eso apurarse por el tema de los lugares. Bien. Hablamos un poquito sobre la especialidad de el IPEC 55 para aquellos papás que quizás no tienen mayor conocimiento al respecto. Bien. La escuela, como muy pocas en la región nuestra, creo que en la provincia no han de ser muchas, que cuenta con cinco especialidades. Es industria de los procesos, que en este año los chicos que comenzaron el año pasado con el biodiesel y la goma espuma, este año le han agregado la cerveza artesanal y la sidra. Después tenemos, entre otras cosas, la industrialización de la madera y el mueble, que comúnmente se llama carpintería, electromecánica, máquinas, herramientas y electrónica. Bien. Ustedes en el día de ayer han recibido una visita muy importante por parte de docentes de La Rioja. Sí, de Anogasta, la mayoría son profesionales, químicos, o sea, relacionados con la especialidad nuestra, industria de los procesos. Que ya el año pasado nos visitó el director general de La Rioja para observar no solo la parte estructural, sino también la curricular. Y ellos que se dedican al proceso del vino vendrían a ver qué otros procesos se utilizan para poder implementarlos en La Rioja. Susana, recordamos entonces para aquellos papás que estén interesados en adoptar a sus hijos, días y horarios que están las preinscripciones. Las preinscripciones finalizan mañana, viernes 24, y los requisitos son constancia de que está cursando sexto grado y documento, fotocopia de documento con el domicilio actualizado. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más. Muchas gracias. A ustedes, muy amables por estar siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!